Este es un encuentro con lo mejor del humorismo cubano. La jornada pone en escena a partir de hoy varias obras de reconocida valía al tiempo que convoca a la consolidación del buen arte de hacer reír. Con esa finalidad, esta vez visitan Granma, Pagola La Paga, Caricare, La Oveja Negra, La Leña del Humor, Rigoberto Ferreira, Quique Quiñones, Venecia Feria y Carlos Gonzalvo. Junto a ellos actuarán creadores del colectivo Teatral Granma. En tanto, los poetas Jorge Betancur y Alexander Aguilar se integran al evento desde la defensa de la décima humorística escrita en Cuba. Como en ediciones anteriores, la cita cuenta con un espacio teórico. En su contexto, se debate en torno a los derroteros del humorismo en la mayor de las Antillas y su rol esencial en los procesos culturales conformadores de nuestra identidad. Presentaciones de libro, exposiciones de caricaturas e intercambios con estudiantes de la Escuela Profesional de Arte figuran también en el programa del humoráculo, encuentro al que se suman ahora el Centro Provincial del Libro y la Literatura, la UNED y la Asociación Hermanos Saiz en este territorio suroriental cubano. En Granma, Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.